Música Lo que tiene que ver con el programa Impulsar es un programa de apoyo a emprendimientos productivos que nació en el año 2012 a raíz de la sanción por unanimidad de una ordenanza. En ese sentido recibimos el respaldo y el acompañamiento de los distintos bloques legislativos que entendieron la necesidad y la importancia de disponer de un programa local que pueda atender la demanda específica de pequeños emprendedores que requieren financiamiento para poder mejorar o comenzar con el emprendimiento que están llevando a cabo. Mi nombre es Diego García, estamos acá en el taller. Nos pudieron dar un crédito Impulsar para un desarrollo de una máquina de una compactadora de leña ecológica. Así, gracias al Impulsar podemos desarrollar la máquina industrial y tratar de hacer lo mejor posible para que la máquina salga funcionando y tener el producto ya terminado. El programa Impulsar es un programa que atiende la necesidad de gente que requiere incorporar equipamiento, materias primas, insumos, tecnología y no solo se focalizan cuestiones desde su etapa inicial sino que también ayudamos a gente que ya venga trabajando con una experiencia determinada en su rubro y que necesita dar un salto un salto que significa aumentar su producción o mejorar el servicio que está prestando. Por supuesto que es un programa muy austero, se financia únicamente con recursos municipales y en esto fue muy importante la decisión política del Intendente Municipal de comenzar a destinar estos recursos para que sean prestados a los distintos proyectos que nos eran presentados en la Secretaría de Producción. Bueno, yo en la empresa me dedico a lo que es restauraciones de muebles en general y reparaciones de muebles antiguos. Para eso yo me compré una máquina de carpintería que en el momento no podía acceder a esa plata y bueno, gracias a este crédito pude comprar la máquina y producir muebles y poder mantener a mi familia. Dentro de la gran cantidad de consultas que recibimos diariamente sobre las posibilidades de financiamiento es importante destacar que nosotros centralizamos nuestro trabajo en aquellas personas que no son sujetas de crédito en el sistema formal de financiamiento que existe, que por lo tanto tiene que acceder a este tipo de créditos municipales para poder incorporar, como dije hoy, lo que es tecnología, equipamiento, herramientas, etc. Un tema importante a destacar es que siempre estamos hablando de créditos o préstamos donde el principal objetivo es que son reintegrables. Esto quiere decir que la gente se compromete a devolverlo a través de una cuota mensual y eso hace posible que el fondo sea virtuoso en ese sentido y esos recursos vuelvan a prestarse automáticamente una vez que ingresan nuevamente al municipio. El plan Impulsar lo destinamos para comprar materia prima, todo lo que necesitábamos que fue una gran ayuda porque en ese momento contábamos solamente con las máquinas familiares que comenzamos con eso y gracias al plan Impulsar, el crédito Impulsar es como que nos ayudó bastante para poder seguir. Nosotros hemos financiado desde el año 2012 hasta la actualidad alrededor de 80 proyectos productivos que han sido presentados en el área de producción. Esto nos lleva a precisar que son alrededor de un millón de pesos los que integran este fondo y los que se van prestando y represtando a medida que van pasando el tiempo. Por supuesto que esta oferta nunca puede atender a la gran demanda de proyectos que hay y a la necesidad de financiamiento de estas características en localidades como las de nuestro distrito. Y los rubros son muy variados, no tenemos un rubro específico que sea dominador en ese sentido, sino que podemos hablar de carpintería, podemos hablar de comunicación, construcción, gastronomía, panificados, industria, metalúrgica, nuevas tecnologías, servicios de mantenimiento, servicios del automotor, sector textil, entre muchos otros que integran la gama de sectores a los que hemos estado financiando y acompañando desde un primer momento. El plan Impulsar nos vino muy bien en este momento porque, bueno, a pesar de que nosotros, como ya les dije, hace rato que estamos trabajando, queremos ampliar porque lo que nos falta producir es pan y entonces es un crédito que es accesible para pagarlo y con eso compramos los materiales para ampliar. Este programa desde el comienzo mismo le hemos impreso una tónica fuertemente federalista tratando de que en cada localidad existan proyectos productivos que reflejen la idiosincrasia de la localidad, que generen arraigo, que generen actividad económica y que sean los jóvenes fundamentalmente los que traten de llevarlos a cabo. Es por eso que tenemos varios proyectos financiados en la localidad de Rivera, como así también en Villa Maza, en Gascón y también en San Miguel Arcángel. Por supuesto, la mayoría de los programas Impulsar entregados, o un alto porcentaje, se ha realizado en la ciudad de Carhué por ser la cabecera y la que mayor cantidad de gente, por supuesto, nuclea, pero tratamos de darle este aspecto federal al programa con mucha participación de los delegados municipales y de las instituciones de cada una de las localidades que pueden involucrarse en la presentación del proyecto. Solicitamos el crédito Impulsar para la compra de un probador de inyectores que nos permite diagnosticar un problema en un vehículo de las tecnologías actuales. Los porcentajes de los créditos entregados por localidad son el 62% Carhué, el 22% Rivera, el 11% Villa Maza, el 3% Gascón y el 2% San Miguel Arcángel. Quiero volver a resaltar la importancia que tuvo la decisión del Intendente Municipal en darle espacio a esta herramienta, en darnos mucha libertad para trabajar en su elaboración y en decidir políticamente colocar o destinar recursos económicos para volcárselos a los pequeños emprendedores del distrito de Adolfo Alsina para que estos puedan acceder a la herramienta que necesiten, a los insumos, a la materia prima para poder confeccionar sus productos, a la tecnología en algunos casos o alguna máquina específica que necesiten. Por lo tanto, yo creo que es importante destacar esta acción, este compromiso de la gestión en involucrarse en la economía y en la actividad económica de nuestro distrito, que no va ni más ni menos que en la generación de empleo legítimo, en la generación de riqueza y en que todos tengamos y podamos disfrutar de un Adolfo Alsina mejor para todos. A la persona que tiene ganas de cumplir un sueño, le diría que se contacte con la municipalidad, que brinda un apoyo enorme. Como decía al principio de la nota, el toque final, cuando a vos no te alcanza, no te encierren y digas, no puedo. El programa Impulsar te da la posibilidad de poder tener hoy tu negocio propio. Emprendelo, luchalo y vas a ver que no te vas a arrepentir.